La nueva generación Chevrolet Equinox 2018 está diseñada pensando en todos los lugares a los que quieres ir. Con la llave inteligente, puedes abrir y encender tu vehículo sin sacarla de tu bolsillo. Con el cargador inalámbrico, es fácil cargar tu smartphone. Chevrolet MyLink con Smartphone Integration te ayuda a obtener direcciones, conectar tu teléfono, ver mapas o enviar mensajes de texto utilizando tu voz. La alerta de cruce trasero utiliza sensores para advertirte sobre vehículos que se aproximan. Y su cámara de visión trasera te ayuda a ver cualquier cosa que se aproxime. A donde quiera que el camino te lleve, la nueva Chevrolet Equinox está lista.